Brutal pregunta de Adrià a Xavi. ¿Cuál es la función del cuarto hombre? Para el programa El 10 del Barça, en estos últimos partidos estamos viendo que el equipo utiliza mucho el cuarto hombre. Es un concepto que demanda mucha sincronía, mucha armonía entre los jugadores. ¿Cómo se trabaja esto en un equipo para que este concepto salga tan bien? Lo entrenamos. Al final, ellos tienen que entender muchas veces que no tienen que estar parados en el juego, sino que forman parte de un colectivo, incluso si el balón está en la derecha, el que está en la izquierda al final va a participar, porque en dos o tres segundos puede llegar el balón allí. Tienen que entenderlo, les explicamos que a través del vídeo lo practicamos en el entrenamiento y yo creo que lo van entendiendo. Hay muchas jugadas donde el interior puede atacar espacios, el extremo puede atacar espacios, el mismo 9 puede atacar espacios y es entenderlo en el momento justo donde se desajusta la defensa contraria. Es importante trabajarlo y que el futbolista lo vea y lo entienda.